La Resistencia, el programa de David Broncano, acogió ayer a una de las influencers más conocidas de nuestro país y su paso por el programa ha dado mucho de qué hablar. Y no es para menos, ya que nada más arrancar La Resistencia, justo después de que el presentador anunciara su entrada, la joven hizo una petición de lo más insólita. ¿Puedo volver a entrar y me ponéis el himno de España, que me siento más cómoda? Estas fueron las palabras de Pombo nada más pisar el escenario. A tope, la más fuerte que tengas, insistía la Instagramer española ante la sorpresa del presentador. Si quieres ponemos el de Bisbal, proponía Broncano. Pero la invitada solicitó el clásico y explicó sus razones ante tal petición. Es porque yo me casé hace cuatro años y en mi boda, en mi entorno, el himno de España es normal en la consagración. Pero si un día Dios no lo quiera os divorciáis, pondréis el de Cataluña, contestaba con sorna Broncano, provocando la risa de los presentes y de la propia invitada. Finalmente el programa cedía a su petición y le pusieron el himno de nuestro país tarareado por David Bisbal. Pero eso no fue todo, el asunto podría dar mucho más juego. Es por eso que el presentador no quiso dejar pasar esto por alto y saber más acerca de sus creencias. Para los muy fachas soy roja y para los muy rojos soy facha. Mi entorno me dice que soy rojilla. Estoy en un nivel intermedio. Tengo un bando que me odia, que son los rojazos, y otro bando que me odia, que son los superfachas. Y era la respuesta de María Pombo a David Broncano. Otro de los momentos más llamativos de la noche llegaba cuando Broncano soltaba su habitual pregunta sobre cuántas relaciones sexuales mantenían sus invitados. Aunque la respuesta de María Pombo no ha sido lo que Broncano esperaba. Prefiero decirte las veces que he hecho caca en este mes que las relaciones sexuales. Soltaba la influencer. La otra cuestión más esperada fue la de cuánto dinero tiene María Pombo en el banco. Sin embargo, la joven evitó entrar en cifras o cantidades y simplemente dio a entender que se gastó todo su dinero en el regalo al presentador de La Resistencia, un viaje al Caribe y en invitar a todo el público a una tortilla de patatas. Siempre hemos vivido muy bien pero sin lujos. Yo no he viajado en un avión hasta que me hice influencer, decía. Mi padre era creativo, hacía publicidad, pero se quedó en paro durante tres años y luego abrió un restaurante y le va bien. Mi madre trabajaba pero lo tuvo que dejar por su enfermedad. Nunca me ha faltado de nada, pero mi madre era mi librista y mi padre algo más. Comentaba María después de que Broncano le dijese, pero tú ya estabas forrada de siempre, tú no has pisado en cercanías. A lo que ella aseguraba que sí, que ha ido en metro todos los días. Esto fue lo más destacado de la visita de María Pombo al programa de David Broncano. Déjanos en comentarios todo lo que nos quieras contar y recuerda suscribirte para estar al día de todas las noticias. Un saludo.